Hola, hola amigos, bienvenidos a otro video aquí en la casita de la familia de Consuelo. Fíjate que el día de hoy venimos aquí con Consuelo, porque ya tenemos, gracias a don Beto y a su esposa Lupe, ya tenemos el dinero para lo que es la pintura, ¿verdad?, de su casita. Entonces, venimos aquí para que ella escoja los colores junto con su tía, porque yo le dije que se podía escoger, su tía es su sobrina, es la cosa. Y ella dijo que quería que estuviera Gaby para que le ayudara a elegir, ¿verdad? Y su hermana también, ¿verdad? Y su hermana también. Entonces, fíjate que acá tengo yo los colores, que esos son los que son especialmente para hierro, o sea, como para las láminas y todo eso, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando aquí con Consuelito y con señor Gaby y también con su hermana, y ellas ya eligieron, ¿verdad? Entonces, la vez pasada, cuando grabamos el video, le preguntamos a Consuelito que todavía no teníamos el dinero, y dijo que ella quería un anaranjado, ¿verdad? Entonces, todavía sigue con la misma opinión, solo que ahora le vamos a explicar, pongámosle que vamos a echar al lado dentro lo que es el anaranjado, este anaranjado que está aquí, mira, este que ella eligió para el lado fuera y para el lado dentro, y para el donde están las tres hiladas del blog, que se podría decir que es el zócalo, para el lado dentro ellos eligieron este, mira, Alfonso, que es como color hueso, digo yo. Como color hueso, ¿verdad? Ajá, y este café, para el lado fuera. Entonces, lo único que va a cambiar es este, en el repello, o sea, en las tres hiladas del blog, porque adentro va a ser un color claro y afuera va a ser un color oscuro, ¿verdad? Un color café, entonces eso fue elección de ustedes, ¿verdad, Zen? Porque yo aquí les traje, pues depende. Porque como, este, cuando llueve, se mancha mucho la pared, entonces para, ajá, salpica. Para, si lo pintamos de blanco afuera, es de color hueso también, no se va a ver bien bonito ya cuando todo sucio. Sí. También así no se va a ver bastante. Entonces, con su abuelito, sí, está de acuerdo con los colores, con su abuelito, los que pediste, con tu sobrina. Sí, está bonito. Está bonito. ¿Ellos son los de caras? Sí. Bueno, sí, porque desde que nosotros le preguntamos aquel día en el video, ella que dijo que ella quería un anaranjado. Sí, pues, bueno, entonces, ella eligió, digamos, lo que es la pintura, ahí con su hermana y con su sobrina. Con su hermana. Ah, sí, con su hermana y con su sobrina. Ellas tres se pusieron de acuerdo y le ayudaron acá con su abuelito, pues, a elegir la pintura, para que no hayan malos entendidos después, ¿verdad? Entonces, se va a traer. Vamos a comprarla y vamos a regresar a la pintura. Sí, a pintar con todo, ¿verdad? Bueno, entonces, nos vemos al ratito, chicos, y van a ver cómo comenzamos a pintar. Y, chicas. Hola, 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 amigos. No, continuamos. Se continuamos. Tan nerviosa. No, lo que pasa es que como ayer ya no nos dio tiempo de ir a traer la pintura, pero pusimos a elegir a Consuelo qué pintura quería, ¿verdad? Entonces, eso está antes de que yo empezara a hablar y entonces ahorita como comenzamos a grabar, pues, otro día que trajimos la pintura. Entonces, yo por eso dije bienvenido si no me acordaba del otro pedacito. Pero, miren, ya hemos ido a comprar lo que es la pintura para Consuelo. Ustedes ya se dieron cuenta cuando empezó el video qué color de pintura quería ella. Entonces, como el anaranjado que eligió ella se va a poner en su casita adentro y por la afuera también, ¿verdad? Entonces, por esa razón, mira, Alfonso, compramos una cubeta. Sí, pues, cinco balones para que alcance, ¿verdad? De este sería color... Naranja. Naranja. ¿Eso hay? Naranja. Olister. No, es más fuerte. Olister. Bueno, entonces... ¿Ves el que era delicio? Es más fuerte que me fue. Y fíjate que... Que como don Beto y su esposa Lupe también dieron la sugerencia que le pintáramos así como más... Un anaranjado más claro en el techo, en el cielo. Entonces, vamos a combinar... Vamos a echar un poquito de blanco a esto para pintar arriba, digo yo, para que se mire más claro, ¿verdad? Ajá, así se corta más que lo fuerte. Ajá, y fíjate que aquí también... Hola, Consuelo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contenta que ya se acabó tu casita y que ya la van a pintar? Ya. ¿Estás contenta? Bien. Va. Bueno, antes. Y fíjate que para la cubeta esta, que son cuatro galones, dijeron, ¿verdad? Sí. Cinco. Cinco. Entonces, este, esto se va a ocupar en solo eso, ¿verdad? Sí, pues. Y entonces aquí hay otro galón de tina, porque trajimos el café que es para donde está el repello, del lado fuera. Y el blanco hueso que es para el lado dentro, ¿verdad? Este es el blanco hueso ahí de colocar. Mucha gente se preguntará, o sea, ¿por qué trajimos ahora tina en las pinturas? Porque no lo hemos hecho. Pero esta, porque esta es de, especialmente, para lámina. Ajá, para lámina o ya sea para... Cuando es de aceite también se le echa tina. Ajá, cuando es de aceite, exactamente. No, o sea, no, se me olvidó preguntar, ¿cómo se llaman? Esa es de aceite. Es de aceite. Es de aceite. Entonces, este, la que hemos ocupado es de agua y esa es la que no utiliza, este, lo que es tina, ¿verdad para todos? Ajá. La de agua, ¿no? Que se utiliza agua. La de agua, pues, solo con agua se puede disolver. Así es. Y es más fácil de lavarse cuando uno pinta. Ahora, esta me imagino que es como la de aceite, pero tiene su nombre especial. Es de aceite, es de aceite, es para metal y para láminas. O sea, que no hay una especial, porque como yo llegué y les dije, mire, quiero para metal. No, esta sí es especial para metal. Por eso, esta es especial para metal, la que tienen aquí. Ajá. Aparte es, la de aceite, que es directamente para las paredes. Y toda esta no es la misma para las paredes. Digamos que es de aceite, pero para las láminas. Para láminas o para metal. Para todo lo que es metal. Sí, todo lo que es metal, así es. Y fíjate que, este, eh, ¿qué les digo? ¿Alguna mentir? No, tampoco el precio, no sé. Sí, y me presté la factura. Es que ya me habían subido todo. Cuando me dieron la factura, porque se me estaba olvidando bien. Ajá. Entonces, aquí, este, puedes enfocar, mira Alfonso, se gastaron 980. Solo en, en esto que tenemos aquí. En esto que tenemos aquí. En esto es 880. Ajá. Pero, este, tal vez se preguntarán por qué no hay brochas. Ajá. Rodillos. De los rodillos o algo así. Pero, ajá, pero todavía estamos. Vamos, este, en eso porque Charlie va a comprar un, ¿cómo se dice? Un compresor. Un compresor. Porque, pongámosle que así como para el metal nos estaba explicando que eso así con brochazos no queda muy bien la pintura. Ni con rodillo. Ni con rodillo porque como la, como la brocha no lleva mucha fuerza o entonces se resbalaría demasiado y se estaría especializando bastante pintura. Así es. Máximo en el techo va porque tendrías que subir el, ¿cómo se llama? Y en lo que estás haciendo. No, sí. Por ese riesgo. Si pintaras el techo, te cae en toda la cara la pintura. Ajá. Eso lo dije a Dani. Entonces, con ese, con ese motorcito. Es, es un, un compresor de aire. Es un compresor de aire. Ajá. Es como una bontita. Ajá. Tiene comprimido y uno le pone una, una pistola que tira la pintura. Ajá. Entonces, este, que va con más fuerza y va a quedar mejor. Es como que estuviéramos tirando un spray, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que todavía aquí no tenemos las brochas. Sí, pues, o sea, que no se compraron las brochas por esto. Ajá. Bueno, entonces. Que si no se lograra comprar el compresor, entonces mañana vamos rápido a traer las brochas. Sí, no, de plano. Aunque sea así, ¿verdad? Ay, luego aquí venden brochas. Ajá. Aquí también. Y como para esto no compramos así recipientes, así como cuando compramos para, eh, ¿cómo te explico? Que cuando hablamos de agua, que se mete. Porque, este, como eso es de aceite, entonces. Sí, pues, si no se comprara, eh, 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 lo que es el compresor, entonces ya se hacen algunos botecitos y ahí se trabaja así, ¿verdad? ¿Quería de comprar solo la brocha porque yo creo que el rodillo no funciona por mi lámina? No, no, es cierto. No, tiene la lámina, tiene los canalitos. Ajá, no, pues. Tiene partes saltadas y partes hundidas, entonces solo pintaría lo saltado, va a ser que lejan de pasar el rodillo. Y ya lo hundido lo pintarían con brocha, pero de alguna forma llevaría bastante tiempo. Mejor solo con brocha. Ajá. No, y sí se puede pintar lo que es el metal con brocha, sí se puede pintar, que es más práctico y más rápido con lo que es el compresor, sí es cierto. Mira, la lámina se puede pintar con brocha, pero si estuviera cortada, pero como está parada, ya ahí puede ser. Pero hemos pintado antes de ponerla. Sí, se pinta la pinta. Bueno, eh, yo lo que... Yo lo que yo sé es que sí se puede pintar, porque yo traje una empresa donde se pintaba todo eso y sí se pintaba todo lo que era metal y todo. No se despega porque como va, no va a clavar. No va, no, ahora. Porque no va así atornado. Lo que sí que con el compresor es más rápido y lo saca más rápido, ¿verdad? Y creo que tal vez se quedaría mejor porque es más fino, eso sí. Pero que se puede, se puede, ¿verdad, chicos? Y que dice Gaby, aquí ves que... Ya tratamos la pintura. A mí me alegra, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Porque cuando comenzó este proyecto, se decía que no iba a alcanzar ni para echar la torta, ¿verdad, jóvenes? Y ahora, pues, hasta ya se incluyó la torta, ya hay piso. Y ahorita la pintura, ¿verdad? Es un avance que se está dando y gracias a la familia de Lupe y Beto, ¿verdad? Eso es verdad. Entonces, se le agradece mucho, ¿verdad? Por el apoyo que le dan a mi tía y el aprecio que siempre le han tenido, ¿verdad? Porque desde que comenzaron a presentar el caso, ellos no han fallado, digo, sino que en lugar de no ayudarla, más la han ayudado, ¿verdad? Sí. Y fíjate, Alfonso, que quiero mostrar la factura de la remesa. Este, don Beto mandó la cantidad de 3,096. Espera, eso, Dani, espérame. 3,096 tetzales. Ajá, entonces, este, se agarraron aquí 100 dólares, que fueron 774 tetzales, para los víveres que ustedes vieron o van a ver. Entonces, también se agarró el dinero que fueron los 900 o 980, ¿verdad? Sí, de lo que es la factura. No sé qué la dice, pero ya la dieron ustedes. Entonces, este, el resto, él me dijo que, que vamos a ver qué se hace ahí, ¿verdad? Porque también él quiere hacer otros arreglitos aquí en la casa de Consuelito. No, y como acuérdate que también faltan, este, por ejemplo, lo que son las brochas, si es de que se comprara las brochas. Hay que comprar, ajá, no, o por ejemplo, si no se comprara el compresor, pues ya las brochas. Y también ahí sí se tiene que comprar lo que es este, el wiper también, porque eso sí se tiene que utilizar acá para limpiar las bases. Y wiper no venden ahí donde nosotros vimos algo. No, pero, sí, el wiper también para barnizar. No, y por ejemplo, si se hace en alguna parte, por ejemplo, el piso, ahí sí tiene que sacarse con eso, entonces sí tiene que comprar. Entonces, se aclara, ¿verdad? Porque cuando era de agua, pues no solo se limpia ya, pero con esto sí. Y me voy a tratar la manera de comprar el diario para ponerlo en el piso. Sí, también. Sería un gran adelanto. Ajá. Porque así no se mancha el piso de cuenta. Así es. Y es que, mira, cada vez es increíble, pero casi no se encuentra el diario. La otra vez para pintar la venda de mi mamá. Yo le dije a mi mamá para que nosotros no nos atrasáramos, que me hiciera el favor de ir a buscar el diario a las tiendas. Y no encontró. Y en el Nueva York yo fui a buscar como tres veces a la librería y a las tiendas y tampoco encontré. Pero la ventaja fue que era de agua, ¿verdad? Ajá, entonces por eso mejor compré Nailo en la librería. En las grandes yatas de Nailo. Aquí en la aldea sí venden, venden la prensa. Sí. Sí, es de los macheños. Ahí venden bastante. A ver, a mí me tocó que ir hasta Patuluca. A Laran. ¿Hace tiempo o no? Sí, porque es lo que usábamos en la finca. Ah, pues que vos estabas de aquel lado, entonces era más fácil ir a Patuluca, ir a aquí. Porque fuimos a la Nueva y no encontramos. Ah, no, hombre. Sí. Es que nos quedaba bien difícil. Tuvimos que ir a Patuluca. Y la mañanita se encontraba el diario. Es el nuevo. Ajá, por eso. Pero igual se puede utilizar ya sea prensa o diario, lo mismo. Ajá, sí, pues. Cubre igual. Ajá, es cierto. No, pero fíjate que... Pero cuando es del día duele va a ser más caro. No, y aparte que solo uno no te va alcanza. Están buscándolo. No, y solo uno no te va alcanza. Tienes que comprar unos dos diarios. Sí, porque el diario trae menos que la prensa. Ajá. La prensa... Yo fui a 3-3 a rollo. O la que a la prensa le dicen cuando ya está el rollo. No, no, prensa, le llaman la prensa libre. Es que hay una que se llama prensa libre y el otro diario. Y está... Pero entre veces lo juntan ya, que lo venden por libre. Y todo cambia, las letras, la forma en la que... Los colores también. Está el día también. Y las páginas. El día también está. Páginas amarillas. Qué raro que venda prensa libre. ¿Pero ya se encuentra? Sí. Pero del día. Ah, no, al día no. El día solo el diario y la prensa. Bueno, entonces vamos a esperarnos de este video. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Tratando que les guste. Así es. Chao, bendiciones.